¿Y tú, Jitán? ¿Eh? ¿Por qué viniste conmigo? Porque te quiero hacer... ¿Me recuerdas a Ibsen? ¿Qué? ¿Ibsen? Ibsen era un aventurero, y hay una obra de teatro que narra sus viajes por el mundo. La historia es así. ¿Por qué recuerdo cero de esto? Ibsen y Collin eran dos amigos que trabajaban en treno. ¿Y tú? ¿Por qué viniste? Y Collin dijo, ¿por qué te quiero hacer así? ¿Qué respondió Collin? Porque tú dijiste que te ibas. Y el barco se va simultáneamente. Uy, Dios mío. Ahora está chorreando tan vasto que está generando mayor corriente de agua y se está moviendo el barco. Imagina hasta qué punto. Está chorreando ahora mismo Garnet. Está chorreando tanto que ha conseguido la invocación Leviathan. No te digo más. ¡Mareas infinitas! Y aparece Leviathan. Gitan. Quiero decirte que... ¿Eso es que has invocado Leviathan o es que estás contento de verme? ¡Vaga! ¡Ay, Dios mío!